Entre tantas alternativas que existen en Le Mans, se puede disfrutar del museo que está ubicado a pocos metros de la entrada principal. Está abierto todo el año y el ticket cuesta 8,5 euros, aunque durante las tradicionales 24 horas el ingreso es gratuito. Recorramos juntos algunos de los lugares más importantes de los 4.000 metros cuadrados. Apenas se ingresa, hay algunas motos históricas del Mundial de Motociclismo que, en el circuito Bugatti, el corto, disputa cada año el Gran Premio de Francia. Y un casco de Valentino Rossi, de 2008, autografiado y dedicado por el piloto italiano. Luego caminamos por un largo pabellón con gigantografías, algunos objetos y referencias informativas de muchísimos personajes que dieron forma a la historia de la carrera. Entre ellos vemos a Ettore Bugatti, Tazio Nuvolari, Rossier, Porsche y varios más. Por supuesto aparece Henri Pescarolo, que es el piloto que más veces corrió Le Mans, lo hizo en 33 oportunidades, nada menos, y al final con equipo propio. A propósito de leyendas, el belga Jackie Hicks tiene su lugar porque no solo ganó seis veces, sino que a partir de su defensa de la seguridad, y lo que hizo en el 69 cuando fue caminando a su auto y no corriendo y ganó igual, se dejó de largar de esa forma que era peligrosa porque nadie se ataba. El más ganador en la historia de Le Mans, Tom Christensen, que alcanzó nueve victorias sobre 13 participaciones. Inclusive, se dio el gusto de ganar la última vez que corrió aquí en 2013 con 46 años, una campaña impresionante. Los vehículos de servicio y asistencia de las primeras épocas de la carrera, allá por los años 20, tienen un lugar destacado. Un camión de bomberos que ya detallaremos por su curiosa historia, un camioncito taller hermoso y un camión cisterna de combustible increíble. Realmente, bellísimas máquinas. Pero volvamos a la autobomba de marca Renault. Fíjense que dice cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. Es que operó en Buenos Aires y hasta tiene patente de esa ciudad. Pero en 1961, hizo una gira por Italia y finalmente, luego de recorrer 3.300 kilómetros, quedó en la sede de Renault en Francia. Y la automotriz francesa la donó al museo en 1962, porque era contemporánea a las que había en las primeras ediciones de la carrera. Todos los modelos de autos que alguna vez participaron en las 24 horas de Le Mans, están representados aquí a través de autitos de colección que son exhibidos en unas vitrinas muy coquetas. Son cientos, hay también maquetas representando diferentes momentos de la historia y un cine en el que se pasan películas de cada una de las ediciones que se pueden ver cómodamente sentado. Lo lindo de esto es que tienen armados los podios de cada año. Obviamente les mostramos el de 1954, cuando ganó Froilán González junto a Trintiñán con la Ferrari 375 Plus. Fue el único argentino en lograrlo y manejó 17 horas de las 24. Allí está el Jaguar que lo escoltó y el Cunningham que fue tercero. Luego del triunfo de Froilán, el mejor resultado de un compatriota lo consiguió Oscar Larrauri en 1986. Poppi corrió con un Porsche 962 privado, luchó contra los equipos oficiales y junto a Jesús Pareja y el francés Gougier, terminó segundo. Larrauri además es el argentino que más veces corrió con nueve participaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El Porsche 917 que en 1971 condujeron Big Elford y Gerard Larraux, muy recordado por las velocidades alcanzadas ese año, Pol a casi 250 kilómetros de promedio y velocidad de punta que rozó los 400 kilómetros por hora. Un diseño aerodinámico fenomenal y una muy linda decoración. Este es el Matra Asimka 670B de 1973, un auto espectacular con un motor V12 que se recuerda por su sonido impresionante y que ganó con grandes pilotos en las ediciones de 1972, 73 y 74. El Renault Alpine que corrieron dos mujeres, Lella Lombardi y Marie-Claude Bemont en 1975, la italiana recordada por ser la única mujer que sumó puntos en la Fórmula 1. Y también el Renault Alpine, amarillo, de Frekeling Ragnotti, que eran especialistas en rally, pero corrieron en Le Mans en 1978. Toyota lo ha intentado muchas veces, pero no puede ganar Le Mans. La primera participación fue en 1983 y en los 90 tuvo chances de ganar más de una vez. Este es el prototipo de 1994, que terminó en segundo lugar con Eddie Irvine, Jeff Krofnov y Mauro Martini. El Mazda 787 que revolucionó Le Mans al ganar en 1991 con el motor rotativo. Por ahora, el único auto japonés en lograrlo, el Jaguar hermoso y recordado, gran vencedor en el 88 cuando cortó la racha de Porsche. El primer Peugeot 905 que debutó en 1990 con los reconocidos Rosberg y Jaguil. Y el Audi R8 de 2001, un modelo muy exitoso en sus diferentes evoluciones. Atrás un prototipo Cadillac, un proyecto que duró solo dos años, y aquí el Courage con motor Peugeot V6 de Sodemo, que en 2003 corrieron Sarracin, Bullion y La Gorset. Un auto que era de la escudería de Pescarolo. El Bentley que ganó en 2003 con Christensen, Capello y Smith, un coche basado en el Audi de entonces, y que aprovechó ese año la ausencia de la Casa de los Anillos para poder vencer. Son muy lindas las láminas que hay en varios lugares del museo de cada edición de la mítica carrera francesa. Este es el Peugeot 908 que conducido por Alex Burs, David Brabant y Marc Genet, único español en conseguirlo, se quedó con la victoria en 2009 encabezando el 1-2 de la Casa Francesa. Detrás, un Audi R10, ganador en 2008 con Magniche, Christensen y Capello. Ese modelo en 2006 logró el primer triunfo de un auto con motor diésel en Le Mans. El Nissan Nismo, que con un concepto revolucionario, apostó al motor delantero y tracción delantera en 2015, aunque el resultado no los acompañó. Y detrás, el Audi R18 diésel híbrido, que dominó en 2013 con Magniche, Duval y Christensen, quien ese año se retiró de Le Mans, ganador, consiguiendo el noveno al agua aquí. El Ford GT40, una de las joyas del museo y de la historia de la carrera. Ganador cuatro veces seguidas, desde 1966 hasta el 69, para poner fin al dominio de Ferrari, que llevaba seis victorias consecutivas. Este de color rojo es de 1967, que tenía un motor de 7 litros, y ahora ocupa un lugar destacado, porque se cumplen 50 años del resonante éxito logrado por Dan Garni y Anthony J. Foy, una joyita. Simplemente les quisimos mostrar algo, una parte, de lo mucho que tiene el Museo de Le Mans. Una visita que en algún momento de las 24 horas, bien vale la pena. ¡Gracias!